La emergencia por lluvias en el país ha causado grandes inundaciones y daños materiales. Descubre qué artistas y deportistas se vieron afectados por este desastre. ¡Hola! Actriz, influencer, cantante y triunfando internacionalmente. Esta es la primera vez que alguien en las cámaras pide a mi casa. No te pierdas esta entrevista exclusiva con la bella Flavia Lowe. ¿Te molesta que sigan teniendo ahí los fantasmas de los ex? Sí, muchísimas. ¿Todavía? Sí, me aburré. Este sábado estás en Todas con Nathalie y Jaco. La parejita más divertida de tus sábados por las mañanas. Quiero estar todo el día con mi señora. Entonces no vayas a la pichanga, pues. Desde las 9 de la mañana en América.